Hoy es un día de festejo, un día de celebración dentro de la escuela porque queremos inaugurar un mural, un mural hecho por los chicos y los docentes del taller de juegos y juguetes. Tenemos mucho para festejar este año, tenemos este mural, inauguramos también hoy una sala digital y también el equipamiento de un taller que nos permite seguir trabajando y seguir desafiándole a los chicos en todo lo que hacemos. Una heladera precisamente. Exactamente, una heladera, el taller se está equipando, el taller de dulces es un taller que hace mucho está en la institución, es un taller en donde los chicos aprenden un montón, aprenden un oficio, la escuela tiene una impronta laboral y la idea es que todos tengan herramientas para un futuro trabajo. En un país en donde se necesita trabajar queremos brindarles también la posibilidad a ellos que ellos puedan presentarse a un trabajo y también, obviamente, el trabajo es dignidad, así que ellos puedan tener su trabajo. Es un mural muy grande, es todo el patio prácticamente. Exactamente, es todo el patio, la idea fue de los chicos del taller de juegos y juguetes, diseñado por la SEM y por los propios chicos, así que bueno, estuvieron trabajando mucho en septiembre y octubre, bueno, estuvieron trabajando, la verdad que quedó muy lindo, esto es algo que queremos seguir haciendo, la idea es que la escuela siga pintada de colores y mostrar también la felicidad que tienen ellos a la hora de venir a la escuela. Disfruta las cosas buenas que empiezan a la escena de la escuela, abren los ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen. ¡Gracias!